Durante la contingencia por la epidemia de COVID-19 debe favorecerse el consumo de alimentos con vitamina A y D para tener saludables las mucosas y restablecer el sistema inmune, afirmó el especialista en nutrición Herón José Salgado Martínez. En un comunicado, el coordinador de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad del Valle de México agregó que se deben evitar las grasas saturadas que se encuentran en productos refritos empanizados debido a que aportan calorías extra. El especialista dijo que se debe consumir fruta y jugos naturales debido a que apoyan a la obtención de nutrientes que combaten cualquier tipo de infección. Mientras que sobre el pan, recomendó optar por el integral. También exhortó a consumir suficientes líquidos, de preferencia agua natural, evitar los alimentos procesados y bebidas azucaradas o alcohol, además de realizar actividad física en casa 150 minutos a la semana.